En exitosa Perú, te buscamos. Tres alertas informativas. Ayúdenos, ayúdenos a la familia para que podamos ubicar inmediatamente a estos niños y niñas. 14 años tiene esta niña, Leila Frida Chillon Chuima. Ha desaparecido en el Callao, en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Salió del colegio y ya no ha regresado a casa. Está con uniforme, buzo color azul, marino con rayas amarillas, polo blanco, casaca azul con fracas amarillas y zapatillas de color beige. Ella es mestiza, tiene cabello negro, un metro cincuenta de estatura, ojos negros y de contextura delgada. Desaparecida ayer 12 a las 2 y 30 de la madrugada. ¿Pero cómo es que a las 2 y 30 regresaba? Salió del colegio. 2 y 30, será 2 y 30 de la tarde, ¿no? Dice 2 y 30 de la madrugada. Ok, Leila Frida está desaparecida y tiene 14 años. Cualquier información al 114 División de Búsqueda de la Policía Nacional del Perú. Y la segunda alerta informativa, inmediatamente, para este niño de 10 años, Josué Armando García Pérez, ha desaparecido el día 11 de julio, ayer, a las 7 de la noche. En la región Libertad, en la ciudad de Trujillo, en Florencia de Mora, que es un distrito de la provincia de Trujillo, salió de casa, está en la calle 17 de agosto, con la finalidad de botar la basura, ya no regresó. Está con polo, manga corta, celeste, pantalón, buzo azul y sandalias también azules. Es trigueño, castaño oscuro es el cabello, 1 metro 20 de estatura, ojos castaños también y de contextura delgada. Tiene 10 añitos, José Armando, iba a sacar la basura y ya no regresó a casa. Información al 114, nuestra tercera alerta informativa es para Josemir Junior Gómez Ríos, de 14 años. Ha desaparecido en Junín, en Huancayo. ¿Cuándo? Ayer, 11 de julio, a las 2 de la tarde. ¿Qué pasó con él? Se encontraba al interior de su domicilio y luego salió sin comunicar a dónde iba, ya no se sabe, desde la tarde de ayer su paradero. Está con polera de color negro, buzo algodón de color negro también, zapatillas negras con aplicaciones amarillas. Es de tez blanca y de cabello negro, 1 metro 50 de estatura, ojos castaños y de contextura delgada. Cualquier información sobre estas tres personas extraviadas, por favor, inmediatamente al 114, en la División de Búsqueda de la Policía Nacional del Perú. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina